Aquí estamos, aquí estamos, queridos amigos, Magazo Libers, besos y abrazos para todos, es Magazo Network, el nuevo canal de YouTube del Magazo, suscríbete, pícale a la campana y entérate de todos los contenidos, a ver, le estamos moviendo constantemente para que el entretenimiento sea sabroso y puedas estar un buen tiempo aquí en este Magazo Network. Ok, tenemos el día de hoy dos noticias bien importantes, ah, me faltaba decir, faltan 512 días para que inicie la próxima Copa del Mundo, a ver, ¿se escuchará? ¿Sí? ¿Escuchan todavía? Dejemos que pase el helicóptero porque hay dos noticias muy importantes que tengo que platicarles dos, ahí, ¿ya se fue? Ya, listo. Estamos en los prados de las oficinas de Magazo Network, entonces, bueno, ya ustedes se darán cuenta, pues, está abierto el asunto, está muy bonito, ya luego les presentaré a detalle estas oficinas tan enormes, una maravilla, pero me gustan, a mí me encantan. Muy bien, entonces, tenemos dos noticias importantísimas. Noticia número uno, escúchenla ustedes muy bien. Están vacunados porque resulta que el primer ministro de Qatar ya dijo, Khalid, bla, 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 tiene un montón ahí de nombres, Khalid, vamos a dejarlo en Khalid. Este hombre ya dijo que los que quieran asistir a su mundial deben estar vacunados. ¿Cómo carambas le van a hacer para, pues, conocer si todos los que van ahí a su país están vacunados? ¿Quién sabe? Es una labor titánica la que se van a tener que aventar. Es que, ¿qué van a hacer? Van a presentar algunos requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, pues, que enseñes algún carnet en donde tú les demuestres que ya estás vacunado. O pedirán informes a cada uno de los gobiernos, ¿no? Para que, pues, dejen entrar a los aficionados, a los visitantes. La verdad, sí está un poco complicado, pero, bueno, allá ellos ya lanzaron, ya lanzaron esa apuesta. Y, bueno, ahí que, este, que la puedan librar. Este hombre también, Khalid, comentó que, a ver, ok, está bien. Si tú, FIFA, no, no, como que todavía no aceptas estos términos que yo estoy, yo estoy, este, poniendo ya sobre la mesa, te propongo algo. Voy a adquirir un millón de dosis de vacunas para, pues, que la población que venga y que todavía no esté con, pues, ahí con la vacuna, Pues, aquí, miren, los inyectamos y, venga, bienvenidos a Qatar, entrenle y este, este es su casa, ¿no? Bueno, eso, eso es lo que, lo que ha dicho este hombre Khalid. Bueno, vamos a esperar qué, qué respuesta hay, ¿no? En estos, en estos días, pues, para saber si se hace o no se hace el asunto. Ok, vamos con la noticia número dos. ¿Cómo, cómo andas con el asunto de los ahorros? Ya tienes plata, ya apartaste algo para poder adquirir boletos, boletos. A partir de enero, se van a comenzar a vender las entradas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Próximo mes de enero del 2022, habrá venta de tickets. Así que, muy al pendiente, por favor, al pendiente. A ver, si tú quieres ir, si te quieres endeudar, o bueno, como decías, si tienes tu ahorro, pues, está padre, ¿no? Qué chido. Dale, cómpralos. Muy al pendiente, ¿no? De, de las fechas. Para esos, para ese mes, se supone que varias elecciones ya de Europa tendrían que estar calificadas. Bueno, esto lo digo por el tema de los aficionados, ¿no? Que quieran ir a ver a sus, a sus elecciones. Y, a ver, es que en, en Sudamérica, por ejemplo, y, y acá, bueno, con Mebol y con Kakáv, van a terminar su eliminatoria en el mes de marzo. Entonces, es como jugársela. Pero, a ver, ya sabemos, ya sabemos que, que por Sudamérica va a ir Argentina, Brasil, ¿no? Uruguay, Chile, y a, a ver, hasta ahí, ¿no? Pues, ahí, ahí, digamos que los, los seguritos. Acá en con Kakáv, eh, habrá tres boletos y medio. A ver, no dudamos que vaya a México. Entonces, los aficionados mexicanos, pues, podrán, podrán ya comprar ahí sus, sus entradas. Estados Unidos y ya los demás no nos interesan. Bueno, a Costa Rica no puede ser. Bueno, Canadá, no lo sé, no lo sé. Pero, bueno, México sí, México sí, seguro. Entonces, bueno, para que vayan, este, poniéndole mucha atención al tema de las fechas. Enero, a ver, enero, no sé si el 1 de enero o el, el 18 de enero, no lo sé. Pero, bueno, a partir de ese mes, eh, se van a comenzar ya a distribuir entradas para la venta. Eso es una, es una buena noticia, ¿no? Pues, para los que están siempre ahí buscando ir a esta clase de eventos. ¿Qué les pareció? Nos encontramos muy pronto, este domingo, en la anécdota del magazo, nos, nos encontramos. Y el lunes vamos a estrenar un nuevo programa, el programa número 4 de El Magazo Melín presenta. No se lo pierdan porque está, está buenísimo. Tocamos un tema, un tema, este, importante, Juegos Olímpicos. Entonces, ustedes ya lo verán. Cuídense mucho. Besos y abrazos para todos. Salven mis redes sociales, arroba el magazo en Twitter. Estoy en Facebook e Instagram como Gerardo Melín. En TikTok como Gerardo-Melín. Vení aquí en Magazo Network, el canal del magazo. Nos encontramos muy pronto, en unas horas. Saludos.